Bueno VN, viciados y viciadas, ¿cómo están? Hoy quería hablar sobre el calzado de ciclismo con fijación. ¡Veamos! Bueno, la verdad es que en mi experiencia con calzado con fijación he tenido solamente dos zapatos o dos marcas las que he podido utilizar en el último tiempo y mi experiencia ha sido bastante buena. Hay un antes y un después, luego de usar calzado con fijación se optimiza el pedaleo, se va mejorando la performance sobre la bicicleta la verdad es que es un camino de ida y yo mi camino de ida lo inicié con este zapato este zapato es un zapato que pude conseguir en el Decathlon el Rock Rider y la verdad es que es un zapato de entrada bastante económico yo diría que costaba sin cala costaba algo así como 40 dólares cuando salió al mercado en ese tiempo un poco menos puede ser y son zapatos con cordones bien y tienen una apariencia y un look bastante como de zapatilla convencional ¿la ven? tú aquí súper versátil para poder caminar y también cuando estás bajo la bicicleta y encalarse cuando estás sobre ella entonces con este hice desafío bastante importante algunos muy largos también como de mil kilómetros así que para el tiempo que tienen la verdad es que este es mi segundo par y es un zapato que por el precio que tiene cumple con digamos con lo propuesto que es anclarse a la bicicleta ¿no? a través de esto que es una cala se engancha al pedal a estos pedales que son pedales con fijación para este tipo de zapatillas y logra un movimiento más eficiente ya que tanto pedal como zapato están siempre en contacto entonces el punto de contacto con la bicicleta es siempre bueno y de alguna u otra forma eso se va traduciendo a mejores sensaciones en el pedaleo y mejores resultados también así que los Rock Rider del Decathlon no sé si todavía los traen fueron mis primeros zapatos de ciclismo y están muy buenos y ahora les hablo de mis zapatos actuales que son estos CD estos CD ya tienen boa ¿ven? no tienen cordones sino que tienen otra manera de de poder ajustarlos son un poco más ligeros también y principalmente están confeccionados en Italia han hecho en Italia los CD son una marca que tiene mucha tradición en el ciclismo también por lo que no son unos improvisados tienen mucha historia y también este zapato es mucho más costoso que el que mencioné recién por ahí si uno quiere hacer esa comparativa decir a ver me costó este cuánto cuánto tiempo voy a poder tener este zapato cuánto tiempo voy a poder tener este la verdad es que si uno cuida este zapato te puede durar mucho obviamente pero yo a los zapatos generalmente le doy duro porque o me toca pedalear mucho y lo uso constantemente todos los días y así o cuando me bajo de la bici estoy en alguna prueba de ciclismo también me toca caminar y de repente por piedra entonces la planta también se ve deteriorada como ven aquí le faltan algunas gomas a este y a este igual está todo rayado ¿ven? pero bueno ahí está y un zapato que sí debe costar tres veces el valor de este tres o cuatro veces pero yo siento que los materiales que utiliza al ser de mejor calidad también nos ayudan a entender que nos va a durar más el zapato también y le podemos dar duro sin miedo a que se rompa este modelo en específico y algunos otros modelos de la marca Cidi la pueden encontrar en la tienda rockandroad.cl allá en Vitacura ellos gentilmente me han facilitado este par de zapatos que hemos disfrutado en el último tiempo este zapato me acompañó a correr la Paris-Presse también en Francia si no han visto ese video todavía le voy a dejar una etiqueta ahí arriba para que puedan ir a ver el resumen de ese evento de ultraciclismo de 1200 kilómetros y es mi actual zapato yo lo quiero mucho y le doy mucho le doy mucha batalla así que recientemente me tocó lavarlos y dije ¿por qué no voy a mostrarle mis zapatos a los pedales a ver si pueden tener por ahí alguna comparativa o si están pasando a pasarse las fijaciones mucha gente dice no yo nunca me pasaría fijaciones y al final es como todo tienen que probar a algunos les va a gustar a otros no a mí me encantó y me cuesta mucho salir a pedalear solamente con zapatillas o con pedales de plataforma ahora para el ciclo viaje hay que considerar también que ya el calzado que uno utiliza para andar en la bicicleta no te va a servir para estar bajo ella bajo la bici acampando poniendo acerca de un río que se yo para hacer un trekking no voy a hacer un trekking con estos zapatos entonces hay que considerar un segundo calzado quizás para el bikepacking se complica un poco por la cantidad de espacio que uno tiene para poder llevar un segundo calzado pero también de este tipo de calzado hay calzado híbrido que se asemeja mucho a este que es una zapatilla con calas entonces también se puede usar ahí va a depender de los gustos y de la comodidad que sientan cada uno de nosotros con este tipo de elementos no como zapatos con fijaciones a mí me gustaron y la verdad es que vamos a primera vista esta fue la comparativa de los zapatos de fijación económicos como estos del Decathlon y estos con historia italiana como los Sidi cuéntame acá abajo cuál más te gustó yo soy el Feña y esto es Viciados nos vemos en el próximo video saludos pedales ¡Gracias! ¡Gracias!